Hey parceros, bienvenidos al tercer capítulo de Pista SB, hoy estamos con nuestro parcero Mapache Buena perrito Y también con nuestro parcero Toyma Buena, buena Así que prepárense para ver el talentoso skateboarding Swatch 1 Así que nos vamos on fire, man ¿Y qué perrito? ¿Cuánto lleva patinando? Yo llevo ya 15 años patinando Uy, lleva bastante ¿Y cuál es su truco favorito o el que tiene más de parche? Bueno, favorito pues tengo dos flip thrombords y doble flip 360 en el van Esos trucos son brutales ¿Y cómo conoció el skateboarding? Bueno, yo conocí el skate por medio de dos amigos del barrio Que yo los veía montando al frente de la casa Y pues, no sé, eso me animó a aprender algo nuevo Y desde ahí pues comenzó una bonita historia sobre mi tabla ¿Y cuál ha sido su mejor experiencia en el skateboarding? Bueno, la mejor experiencia ha sido los amigos que me ha dado Mi prometida y porque también me ha enseñado cosas bacanas Como a no rendirme y pues piensa hacer skate hasta que el cuerpo aguante Brutal, ¿y cuál ha sido su peor lesión o ha tenido alguna lesión en el skate? Sí, tuve una lesión, pues tuve una fractura en la tibia Ya como hace 7 años y medio, pero ya, ya estoy bien Llegué con toda la moral ¿Qué perrito? ¿Cuánto lleva patinando? Ya llevo patinando 11 años Y bastante tiempo ¿Y cuál es su truco favorito o el que tiene de parche? Que más me gusta es Impossible y Frontside 360 Uy, esos son buenos trucos ¿Y cómo conoció el skateboarding? De pequeño con los parceritos de la cuadra Algunos ya les habían comprado tablas Entonces me empezó a gustar Y ahí ya conocí como algunos que tenían más nivel Y a raíz de eso ya me gustó más Y me salí a entrenar fútbol Porque entrenaba fútbol y otras maricadas Y ya me salí de eso Y empecé a patinar Ya de ahí para toda la vida yo creo ¿Qué chimba? ¿Y cuál ha sido su mejor experiencia en el skateboarding? Pues como tener la oportunidad de parchar por muchos lugares Muchos spots y ver que la mayoría de skaters Nos botamos la moral siempre Y somos parchados Es un parche como una cultura muy percha Ya se vuelve una forma de vivir día a día ¿Un estilo de vida? ¿Y ha tenido alguna fractura en este estilo de vida en el skateboarding? Sí, una vez tuve un golpe re fuerte Patinando en el Japón Me estaba volando la caseta de Melon Y me dislocé el tobillo ¡Están el ¡Están el ¡Están el ¡Están el ¡Gracias! 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 Ok, mis papachas, ¡qué chima ver el talento y la destreza de estos dos grandes skaters! No olviden que el skate no solo se trata de trucos y habilidades técnicas, se trata de disfrutar con los parceros. Entonces, síganos en nuestras redes sociales No olviden darle like y suscribirse a este canal Les dejo el arroba de estos dos monstruos aquí Y nos vemos en el próximo capítulo de Pista SB